hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y como os prometí tenemos cositas de fifa 365 adrenalin y traemos lo gordo lo gordo lo gordo que es el sobre premium el mítico sobre premium que tenemos aquí la liga santander también de 5 euros vale con 10 cartas 6 regulares 3 especiales y una edición limitada ojo al dato y el gordo completo premium oro el solo sobre premium oro el famoso sobre también de 10 eurazos lo tenemos aquí en versión alemana por supuesto que es la que está más a mano no de aquí que ya sabéis que en españa no nos comemos nada sobre premium oro que trae tres ediciones limitadas premium oro trae la tarjeta premium oro online vale como siempre estoy traduciendo así un poco de aquella manera el alemán y un sobre premium como éste no que os acabo de enseñar así que nada vamos a abrir primero el sobre premium normal vale a ver cómo cómo viene el ensobrado a ver que nos trae a ver que si viene alguna cartita especial al guato y si nos ha dado datos máster hoy sólo de pensarlo bueno vamos allá chicos no nos dejamos nos dejamos perdón mejor dicho o dejamos de rollos porque tenemos aquí y empezamos bien empezamos bien una carta de parís angermen tenemos aquí a tiago silva y a dani alves que es una club and country es decir que son brasileños y comparten el club de parís angermen desde el 2017 que fueron compañeros que fue cuando dani alves dejó la juve y fichó por el parís angermen diego silva ya de unos cuantos años más en el club parisino ahí está una carta muy muy buena 90 de defensa muy chula tenemos aquí o gerard piqué gerard piqué premium edición limitada sí señor ahí tenemos edición limitada premium con esos brillos también de gerard piqué 99 de defensa madre mía que cartaza que cartaza gerard piqué edición limitada premium otra especial fernando gago que es un fans favorito ya sabéis que los fans favoritas mejorado mucho con respecto al año pasado en fifa 365 está muy chula la verdad más de 100 partidos con boca juniors fernando gago es el atlético madrid y luego tenemos aquí milestone de antoine griezmann 100 goles con el atlético madrid celebra esta carta el día 28 de febrero 2018 cebro bueno eso fue conmemorativo ese gol número 100 de el francés con la camiseta colchonera ahí está y luego después tenemos por aquí nada cartas base tenemos a ter stegen tenemos a coque resurrección no tenemos a ederson el portero manchester city tenemos abruro cortez del gremio porto alegre emmanuel reinoso con boca juniors y del psv indómen a albert gutmund son así que nada 1 2 3 4 5 6 6 regulares 6 cartas base y en la edición limitada premium prometida que era esta de gerard piqué y las tres especiales o las tres insers que son esta múltiple cada club country tenemos el fans favorito de fernando gago y en la milestone de griezmann así que bueno ni tan mal no no está nada mal no está mal pero lo gordo lo interesante está aquí en este sobrecito fijaros la cantidad de jugadores y estrellas que salen en esta colección que no tenemos este delito este delito que no tengamos aquí en españa con los futboleros que somos madre mía y que no tengamos esto a nuestro alcance bueno a nuestro alcance está o sea que hay que pagar los gastos de envío de la alemania etcétera 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 esto fuera nos llevamos por aquí sobrazo premium oro sobrazo premium oro uf 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 que pinta que pinta que pinta hay hay un sobre tan grande uuuh que no sale aquí de primeras que no sale aquí de primeras madre mía que lo estoy viendo que la giseta del paris angerman es bueno sobre por aquí es kilian en va Edición limitada Kylian Mbappé, edición limitada 95 de ataque Con característica más destacada Limited edition, Kylian Mbappé Pero hay más Rahim Sterling Edición limitada, premium oro Lo pone en el fondo Ahí se ve la M del premium Y aquí la G y aquí el PR Bueno, más o menos Rahim Sterling, el jugador de Manchester City El inglés, 97 de control Límite de edición, premium gold Rahim Sterling Y Felipe Coutinho Otra limitada, vaya soberazo 97 de control Y bueno, no tiene nada mal el 88 ese de ataque Muy completa la carta Muy completa Y la carta online, premium oro online Ahí está Por supuesto Límite de edición, gold Como todos los, Adrenaline Y el sobre premium Que acabamos de abrir uno ya Pero bueno Vamos a verlo El que nos trae dentro del premium oro A ver si viene un poco más especial Y estoy viendo Uff Estoy viendo aquí otra múltiple Que es attacking trio Que es el trio de ataque Uff, va a la delantera Neymar Edinson Cavani Y Kylian Mbappé Criminal O sea, 89 goles 89 goles, total de goles En la temporada pasada 89 entre los tres Vaya salvajada 99 de ataque Por supuesto Que si no tiene 99 de ataque Esta carta es para matarse Edinson Cavani Y Kylian Mbappé Con el PSG Attacking tree Una carta tremendísima Tremendísima Ojo Edición limitada Otra más Toni Kroos Con el Real Madrid 99 de control Por supuesto Como debe de ser Que bonita esta carta Premium No premium gold Es premium normal Edición limitada Es que vaya Vaya cosas más Top Que nos están saliendo Y para terminar Con las inserts Tenemos Esta milestone Del Bayern de Múnich Ahí están James Rodríguez Robert Lewandowski Y Thomas Müller 28 veces Campeones de Alemania De la Bundesliga Ahí está El 7 del 4 de 2018 Fue cuando consiguieron El campeonato Si señor Oh y pensaba que no Aún quedaba otra más Fans favorite De Héctor Herrera Del mexicano Héctor Herrera Con el Porto Que celebra Bueno, bueno Celebra entre comillas Más de 100 partidos Con el conjunto Portugués De Dragao Y luego las cartas Regulares Las cartas base Que son Maximiliano Philipp Con el Borussia Dortmund Tenemos a André En el gremio De Porto Alegre Tenemos a David Alaba El austríaco Del Bayern de Múnich Nacho En el Real Madrid Marcel Schmelzer Con el Borussia Dortmund Y para terminar Mauro Junior Con el PSV Eindhoven Así que yo creo Yo creo Que el resultado De estos dos sobres Es que es brutalísimo Las cartas que nos han salido Merecen la pena Merecen la pena Porque vaya barbaridad De cartas tremendas Que aquí en España No venden Y hay que buscarse la vida Fuera Para conseguirlas Porque es Fijaros Esta chilena Héctor Herrera Joder El mexicano Vaya tela Es que tremenda Y las ediciones Mitadas Muy chulas Esta del PSG Es la que más me gusta Es la que más me gusta Con diferencia Y solo salen posando No salen en juego Pero es que Tremendísimas Y estas tres De Coutinho Sterling Y Kylian Y Mbappé Ya merecen mucho La pena Así que nada Mi recomendación Si podéis Haceros con este Sobre Premium Oro El Sobre Premium Normal Porque ya veis Que cartas A borrillo Muy bonitas Así que nada Espero que sigáis Viendo más cosas De Fibro 365 Nos quedan las latas Por abrir Nos quedan el blister También el multipack Y donde también Vienen alguna carta Limitadita Por ahí por el medio Así que En busca de más Top Master Que seguro que os gusta Dejad vuestro like Vuestro comentario Suscribíos al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego